El Cerdito Crujiente 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 Es la primera vez que venimos y de hecho venimos por recomendaciones de amistades también, que nos dijeron que era muy rico, si cumplió la expectativa. Yo probé un conito que traía papa campesina, el cerdito, salchicha, yuca, malanga y tajá. El crecimiento de este negocio ha permitido emplear directamente a 32 personas. No deja de ser una forma de ser patria desde estos pequeños dos islotes, pero estamos día a día tratando de dar lo mejor para nosotros, enfocados en el servicio. Confiamos en que tenemos un producto de buena calidad. Tienen servicio de comida para eventos y trabajan con varias plataformas de envíos a domicilio. Para el 23 de junio, el día del padre, vamos a tener promociones, vamos a tener promociones con los bancos, el 40% de descuento. También vamos a tener tragos de cortesía, postre de cortesía, bebida caliente de cortesía para los papás. Los horarios de atención de estas dos sucursales son de martes a sábados de 7.30 de la mañana a las 8 de la noche y los domingos desde las 7.30 de la mañana a las 5 de la tarde. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.